Venir con tu familia a los festivales del ahorro que organiza el Banco Popular los fines de semana de octubre y noviembre. No olvides ingresar a nuestra página Facebook para informarte de los parques y centros comerciales donde vamos a estar presentes. Ah, y podrás participar en nuestras charlas de educación financiera a cargo de expertos y disfrutar de actividades de entretenimiento, música y cuentacuentos. Acompáñanos y promovamos juntos con mucha fuerza las finanzas sanas de nuestra familia.